que no hay excusa para no tener vivienda. Se la están poniendo fácil. Nosotros los queremos ayudar. Y por eso que queremos que Barranquilla sea una ciudad de propietarios. Porque el gobierno está diciendo, el que quiera, no tiene que hablar con nadie, no tiene que hacer un trámite, no tiene que conocer al alcalde, no tiene que conocer al ministro, no tiene que hacer nada más que quererlo y demostrarlo. Porque toda familia barranquillera sabe rebuscarse y gana plata de alguna manera u otra. Lo que hay que hacer es acompañarlo. Yo me comprometo para que poco a poco podamos llevar este mensaje a toda Barranquilla. Pero además de eso, tenemos otros proyectos muy bonitos. Como decía Juanma, y ustedes aplaudieron el de titulación, mucha gente que por muchos años luchó para tener su vivienda. La erigió con sus propios medios. Le costó sangre, trabajo, muchos años. Además, después vimos cómo en los últimos años hemos podido empeluchar los barrios. Que les hemos puesto mejores parques, mejores colegios, mejores canchas, mejores vías. Entonces la gente dice, bueno, ya el barrio está bacano, pero yo no tengo mi título. Ahora viene una gran marcha de titulación. Vamos a entregar más de 10.000 títulos. Necesitamos su ayuda, echando el cuento, repitiéndolo y entusiasmándose. Y sabiendo que Barranquilla puede ser una ciudad de propietarios y que ustedes pueden tener su casa propia. Si no la tienen, vayan y búsquenla. Si tienen un hijo quedado en la casa, péguenle un empujoncito y díganle que vaya a ponerse las pilas a comprar su casa que ustedes ya quieren vivir sabroso. Y si están esperando su título, acérquense a la Secretaría de Planeación y entérense mediante el call center, la página web, el WhatsApp que lanzaremos pronto para que sepan cuándo vamos a titular su barrio.